Hoy hemos recibido la visita del director de la DRE, que vino a ver cómo estaban nuestros estudiantes y a coordinar también y fijar la fecha de la inauguración de las instalaciones de nuestra institución educativa. ¿Ya está prácticamente lista la infraestructura en el lugar, directora? Bueno, estamos ya en un 85%, falta todavía que le pongan el polímero, ya él ha coordinado con el director de transporte y que este fin de semana van a iniciar esos trabajos. ¿Con eso ya terminaría? ¿Quedaría listo por fin el Flor de María Drava? Así es, ya eso sería la culminación, el 100% de los trabajos que ha venido realizando también el gobierno regional. Aparte de las aulas prefabricadas que les colocaron, también vemos que ya está lista la malla Rachel. Así es, nos han instalado una malla Rachel en este patio que es más de 625 metros, con estructuras etálicas, con columnas, están muy fijas, están cementadas. Ha sido un trabajo bonito y ha culminado para el beneficio de todos los estudiantes. Hoy en día se hace necesaria esta malla Rachel, directora, porque vemos a los estudiantes que en este momento se encuentran haciendo su educación física en el patio. Así es, es muy importante la protección y la seguridad de nuestros niños por los rayos solares. Sabemos que hoy en día la capa de ozono es muy intensa, entonces hay que tratar de proteger la piel de todos nuestros niños. Y si hacía necesario esta malla Rachel, porque también estamos a pocos metros sobre el nivel del mar. Directora, ¿también le están instalando otro ambiente más, servicios higiénicos? Sí, bueno, esos servicios higiénicos estaban solicitados ya desde enero, febrero, ¿no? Y PRONIEP pues ha decidido atendernos con un servicio higiénico para el nivel inicial. Y ya prácticamente ya están divididos del mandamiento y el Flor de María Drago. Hay una, ahí hay, han colocado unas esteras que sirven para delimitar el espacio. Así es, bueno, ha sido un acuerdo común, ¿no? Entre los, este, la comunidad educativa del domingo de mandamiento, el Flor de María Drago y las autoridades, ¿no? De separar las instalaciones para evitar, pues, cualquier impasse que pudiera ocurrir. ¿Se sienten más tranquilos acá que en la otra institución educativa? Sí, es un espacio más grande, sobre todo tenemos la satisfacción de ver a nuestros niños, que ellos disfrutan el momento de su recreo, disfrutan tener un área tan grande a la hora de educación física, ¿no? Porque incluso los maestros de educación física han estado trabajando, pues, un taller de atletismo, ¿no? Entonces yo creo que, sí, los padres de familia también están muy contentos de que estemos en estas nuevas instalaciones, ¿no? Con aulas prematricadas, antisísmicas, ¿no? Y contando, pues, con un espacio grande de comer. Bueno, ¿para cuándo está el programa de la inauguración, directora? Bueno, según el día de hoy hemos acordado con el director de la red para el día 30 de mayo. Ah, un día antes del simulacro de sí. Ah, un día antes del simulacro de sí.